Tengo gozo en mi alma Por tus grandes maravillas Hay un sol que está naciendo Como río que va creciendo Esa tierra verá tu gloria Como nunca en la historia Todo ojo contemplará Y alabará tu nombre Manifiestate, manifiestate, manifiestate Señor, engrandecete Levántate, resplandece Mi Dios Siento gozo en mi alma Por tus grandes maravillas Hay un sol que está naciendo Como río que va creciendo Esta tierra verá tu gloria Como nunca en la historia Todo ojo contemplará Y alabará tu nombre Manifiestate, manifiestate Manifiestate, manifiestate Señor, engrandécete Levántate, resplandece Mi Dios Mi Dios Rompo el silencio Me expreso para todos los que quieren Un nuevo comienzo Mi mente en suspenso Y mi alma pida gritos Grito Jesucristo A Cristo necesito Hay un sol que están naciendo Para lo que están sufriendo Y renueva nuestra vida Con el agua que nos brinda El que vida me da Da luz a la oscuridad No puedo explicar Cómo calma mi cedida Paz a mi ser De una forma que no puedo entender Comprender Este camino seguiré Valiente seré Y no me rendiré Manifiestate, manifiestate Manifiestate, manifiestate Señor, engrandécete Levántate, resplandece Mi Dios Manifiestate, manifiestate Manifiestate, manifiestate Señor, engrandécete Levántate, resplandece Mi Dios ¿Qué es lo que están sufriendo? 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 Gracias.